La palabra mamá o madre es muy pequeña para definir a una mujer que ha entregado todo solo por ver la felicidad de sus hijos. Definitivamente, ellas son superhéroes sin capa y su arma más poderosa es el amor. Ellas se visten con una sonrisa en el rostro, el orgullo en el pecho y con las manos de Dios entregan cada caricia. En nuestra institución laboran guerreras, mujeres que sin duda han dado todo por levantar un hogar, una familia. Hoy sus hijos agradecen sus más grandes esfuerzos. Mamá, gracias por cuidarme, te quiero mucho, que tengas feliz día. ¡Mamá! Te amo, mamá, gracias por cuidarme todos estos años y aguantarme tantas cosas que hago y te deseo un feliz día de las mamas. Te amo mucho. Mamá, no te quiero tan especial, gracias por todo tu cariño y comprensión. Te amo. Gracias, porque aunque pasaste mucho dolor cuando yo nací, pudiste mantenerme y cuidarme hasta el día de hoy. Gracias, te amo. Y te amo, mamá. Te amo mucho. A todas las madres del INTT, ¡Felicidad! ¡Felicidad! Gracias por ver el video.